¿Hay momentos en las que tú pones de tu parte o cosas tuyas? Por ejemplo, las frases o la forma de animar que lo viste de allá. ¡Así bonito! O Charlie, uy, 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 o cosas así. ¿Qué fue lo que tú aportaste en su momento? Pues ya cuando empiezan a darme más la oportunidad, más de soltarme más el micrófono, más empezar a hablar. Yo siempre, hay algo que siempre he dicho en la animación. Y me decía mucho Felipe, me decía, tú inventas nombres. Inventas, pues decir, salud especiales para Priscila que está allá, que nos acompaña de tal parte. ¿Tú qué vas a saber? Y así fue como yo empecé. ¿Sí me entienden? También en la banda. No ubicaba al público muy bien de la banda. Improvisación. Improvisaba, yo ya, te digo, las manos arriba y esto, la banda. Sigo con mi rollo que yo hacía. Charlie me decía mucho, aquí es muy diferente a la banda, al sonido. Aquí es muy diferente, aquí es tocado, aquí esto, lo otro. Y sí, sí fue difícil, fue difícil. Y pues yo mi frase ya más adelante, con el tiempo, yo al son del cora, que la gente que se siente orgullosa de ser Nayarita, y tan, tan, y empecé. Y la suelta. Sí me entiende ya la canción, frase que puede decir yo, esa que dice así bonito, yo sí. Hubo un tiempo, hubo un tiempo que yo, así bonito lo bailamos, así bonito esto, así bonito para que lo... Y así, pero yo no me daba cuenta que decía mucho esa palabra. Simón. Lo decía mucho, mucho, mucho. ¿Y no lo usaban en la banda tampoco? No. Ok. No, en la banda pues es, ah, Cora Wichol. Simón, no te equivoques. No te equivoques. Uy, 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 uy. Eso, y yo también con eso empecé también diciendo. Ya lo decían en la banda. Claro. Pero yo lo seguí también diciendo. Que Charlie decía, o el güero decía, es Cora. Y yo, Wichol. Y cositas así, digo, me empecé a enrolar, me empezaron a enrolar, a la oportunidad más. Pues mi fuerte siempre, pues, el baile. Siempre el baile, el baile, el baile. El bailar, tal vez mi forma de bailar, mi estilo de bailar. Claro. Fue lo que, pues, eso pues. Así es. ¿Verdad? Y digo, sí, me empezaron a soltar hablando y pues no cantaba yo. Yo no cantaba. Solamente era la animación, el bailar. Que si se viera una muchacha, pues, hay que bailar. Simón. Y ese siempre ha sido mi rollo, pues, siempre, siempre. Exacto. Y te digo, y ahí, y es muy diferente. Es muy diferente lo sonidero con lo de la banda. Claro. Sí fue algo difícil. Sí fue difícil. Adaptarse a ese cambio, pues. Porque está el ritmo de la banda y pues yo, hasta que me decían, estaba el ritmo de la banda, quedaba la base. Y pues para decir, movimiento de cadera, tiene que ser en el tono. Yo no sabía, tenía que ser en el tono del bajo. Me decía, Charly, escucha el tono del bajo para que no esté desafinado. Y tú vayas acá y yo, sí me entiende, era difícil. Todo eso, pues, y ahí me fui metiendo, me fui, me empezaron a decir y esto, lo otro. Y me regañaban y todo. Empecé y te digo, sí, fue algo difícil. Porque te digo, hasta ahorita no sé al 100% de música. Claro. No sé, de música, de notas o así. Tengo tal vez el sentido, pero no lo sé. O sea, si te ponen ahí, si un integrante no va y... Ah, míntetelo. No te puedes aventar nada porque no tienes el conocimiento para desarrollar todo. Pues no he desarrollado ningún instrumento. Claro. Siempre, te digo, en lo mío, la animación, el baile, pues, el público y todo eso. Así bonito. Así bonito. Y se quedó, fíjate. Qué chido esa parte, pues, que de una forma u otra vayas encontrando las conexiones tanto con la agrupación que con la gente, ¿no?